Me cansé de relaciones, hasta me cansé de amistades Ya nunca persigo, yo solo atraigo Y ya no doy ni un consejo Mírate al espejo, fíjate al reflejo Ese es mi único consejo Yo solo quiero dinero Yo solo quiero dinero No me mandes SMS No me mandes ni un text I don't wanna stress I always say less Estoy en mi mundo Quédate en lo tuyo Deja todo el embullo Yo me quedo con lo mío Ella me tiene frito Pero me la paso solo Ella quiere ser mi titi Y yo quiero ser su tata Te acuerdas casi no con yo o tu hermana Esa vez cuando salimos con mi pana Y yo quiero verte todos los días No solo en los fines de semana I don't chase sidetracked I don't wanna rewind And I'm never looking back I just wanna relax Leave the past in the past And know your season was the last She asked me about the blockchain Make me fall in love That's my forte All my homies on the blockchain But she living rent free in my brain Mami, tú si puedes Te mandamos un SMS No me mandes ni un text I don't wanna stress I always say less Estoy en mi mundo Quédate en lo tuyo Deja todo el embullo Deja todo el embullo Yo me quedo con lo mío No me mandes SMS No me mandes ni un text I don't wanna stress I always say less Estoy en mi mundo Quédate en lo tuyo Deja todo el embullo Yo me quedo con lo mío Yo me quedo con lo mío